Para sumar o restar fracciones tenemos que multiplicar en diagonal, siempre esta diagonal primero sería 4 por 3, 12, baja el más, ahora acá 9 por 1, 9 y ahora los de abajo, 9 por 3, 27. Sumamos arriba y queda 21 y con el 27 de abajo se pueden simplificar porque se pueden dividir ambos entre un mismo número. En este caso ambos se pueden entre 3, así que entre 3, 21 entre 3 es 7 y 27 entre 3 es 9 y ahí termina porque 7 sobre 9 no se puede dividir, 7 y 9 no se pueden dividir ambos entre un mismo número ya, ¿verdad? Por eso 7 novenos y fin.